El 50% se exporta, del cedro y caoba, las mejores calidades. Va a diferenciar en qué es lo que quiere el mercado, ¿verdad? Se quieren calidades, las mejores calidades o calidades más bajas, ¿verdad? Entonces, eso pasa en cedro y caoba. El manchiche y el santamaría es que se vende, es mayor exportación, tal vez un 75%, ¿verdad? Porque ellos, ahí no hay tanta calidad, no van a la calidad de la finura de la madera, sino la firmeza, podríamos decir, ¿verdad? Porque ellos lo usan para pisos y todo, entonces ya son pedazos más pequeños.